Buenos días Estoy en Murano Realmente aquí no se ve mucho todavía Recomendación de Erika Y lo que Erika me recomienda A misa Así que aquí me encuentro El faro de Murano Último punto donde voy a llegar Porque me ha recomendado Jacopo De ferro y... Y algo más que se me ha olvidado Para variar en mí, mi memoria Sacaría Bueno, luego lo escribo Jacopo Me ha dicho que coja el 12 y que vaya a Burano En Burano hay otras cosas más que ver Pero en principio La isla de Murano La siguiente isla que está al lado Que se cruza por un puente Último sitio El faro Número 12 Y nos vamos a Burano Así que... A desconectar Y a sentir Como me ha dicho Erika Más ya no puedo sentir Ya no lo sé Pero bueno Chao Que se cruza por un puente Que se cruza por un puente Y a sentir Gracias por ver el video Y me ha dicho